Hola amigos de Constitucionalistas Mexicanos, accede a nuestra clase las tres claves del juicio de ámparo. Más informes en la descripción de este video. Ahora vamos con la versión en audio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes, que dependan inmediatamente del gobierno de la Unión, o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciera para la estación de las tropas. Fin del artículo. Les recuerdo que ya está disponible el curso de ámparo en línea. Visita cursodeamparo.com para más informes. Gracias. 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 Gracias.